Hola sean todos bienvenidos al programa de Así es mi gente, mi nombre es Isisela Sánchez Y ahora ya estamos listos y preparados una semana más para seguirles informando Comenzamos con el programa del día de hoy Debido a la muerte de George Floyd a manos de la policía, las fuerzas del orden dispersaron en frente de la Casa Blanca A continuación más detalles cortesía de la Voz de América Washington vivió su cuarta jornada de protestas frente a la Casa Blanca Pero la primera contó que de queda temprano a las 7 de la tarde Media hora antes, Donald Trump se pronunció Soy su presidente de la ley y el orden y un aliado de los manifestantes pacíficos Mientras el presidente pronunciaba estas palabras, las fuerzas del orden comenzaron las cargas ante una masa mayoritariamente pacífica Empezaron a cargar contra los manifestantes a pocos minutos de que entrara en vigor el toque de... Están lanzando gases lacrimágenos, están devolviendo a la policía y a las autoridades en estos momentos El motivo aparente de estas cargas tempranas pareció ser este Sin previo aviso, el presidente cruzó el parque que se encuentra frente a la Casa Blanca Para llegar hasta una iglesia que un día antes había sido vandalizada y que era donde estaba teniendo lugar la manifestación Tras las fotos, volvió a la residencia presidencial Buena parte del electorado de Trump forma parte de la comunidad evangélica Quedan cinco meses para las presidenciales Su oponente demócrata se pronunció esta mañana El presidente sostuvo la Biblia en la iglesia de San Juan ayer Solo espero que la abra de vez en cuando en vez de lucirla Desde el Congreso, la oposición ha condenado lo que considera una represión del derecho constitucional a manifestarse pacíficamente Y Lindsey Graham, uno de los mayores aliados del presidente en el Senado, dijo La cuestión acuciante que tenemos es Cuando frenemos los disturbios, ¿qué vamos a hacer para poner fin al problema que llevó a las protestas? Los abusos policiales a los afroestadounidenses Una cuestión que el presidente aún no ha abordado De momento, instó a los gobernadores a que usen el ejército para disipar las protestas violentas Si no quieren que sea él mismo quien dé la orden Bricio Segovia, Vodiamérica, Washington El secretario de Defensa de los Estados Unidos, Mark Spur, se mostró en contra de que se despliegue el ejército Para hacerle frente a las protestas de racismo que están sucediendo en todo el país Ahora pasamos nuevamente con Bricio Segovia, cortesía de La Voz de América Estoy movilizando todos los recursos federales, civiles y militares para frenar los disturbios, para frenar la destrucción y los incendios provocados Donald Trump anunció así el lunes sus intenciones de desplegar el ejército Desde entonces ha instado a los gobernadores a que lo autoricen en sus estados Y ha llegado a decir que de lo contrario será él quien lo haga Sin embargo, el secretario de Defensa mostró hoy sus reservas La opción de usar tropas en servicio para imponer el orden solo debería ser usada como último recurso Y solo en las situaciones más urgentes y extremas Y no estamos en esta situación ahora El jefe del Pentágono fue hoy más allá, señalando tintes políticos Hay un tono político, estamos en temporada política, se acercan unas elecciones y esto siempre fue un reto para todo el Departamento de Defensa cada año electoral Es algo con lo que vamos a tener que seguir lidiando Esta situación se da un día después de que tropas que dependen del Pentágono Permitieran a los manifestantes en Washington continuar con la protesta pese al toque de queda Cientos de personas retaron el toque de queda frente a la Casa Blanca Era una protesta pacífica en la que las fuerzas del orden no cargaron contra los manifestantes Trump ha criticado a los gobernadores que se niegan a desplegar efectivos militares en sus estados Y los ha acusado de proyectar una imagen de debilidad El gobierno de los Estados Unidos postergó una vez más el trámite de asilo para aquellos que están esperando en México Una familia salvadoreña como miles están viviendo en condiciones críticas Juan Carlos Perla y su familia buscan asilo en Estados Unidos En marzo acudieron al puerto fronterizo para su cita en la corte Reprogramaron ya para el 2 de junio Llegó esa fecha pero nuevamente les pospusieron la audiencia Antes de que pusieran la cuarentena en Estados Unidos, que cerraran las fronteras, estamos felices Como esta familia salvadoreña, hay unas 60 mil personas que solicitaron refugio en la Unión Americana A las que la administración Trump regresó a esperar su trámite en la frontera de México A principios del año cuando decretaron emergencia por la pandemia El gobierno norteamericano decidió cerrar las cortes, argumentando que trataba de evitar contagios de COVID-19 Han sido días difíciles porque se los venció la visa humanitaria No ha sido fácil estar trabajando sin papeles Se refiere a la visa que le dio el gobierno mexicano para esperar su trámite Entraron a México en 2018, han vivido en varios albergues y dormido en casas de campaña Con ayuda de grupos pro inmigrantes lograron por un tiempo una vivienda de alquiler Ahora esperarán al menos otro mes viviendo en este autobús desvencijado que les prestaron Nos han regalado ropita, unas cobijas, nos han prestado esa estufa y así verdad, esa es una bendición Nos pidieron que no mostráramos el exterior porque están en un vecindario peligroso y temen que los corran La parte más dura es ver a mis hijos que no tengan un lugar estable, que no tengan una escuela estable, que no tengan salud Salieron de El Salvador cargando casi nada por la delincuencia Pero conservan la esperanza de un futuro mejor para sus hijos Informa Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México Don Eduardo, qué gusto tenerlo aquí con nosotros en esta mañana Vemos que están en una actividad donde Coco Cabana se ha convertido en el centro de acopio Para ayudar al Ecuador en estos momentos difíciles Habernos cuál es el panorama del Ecuador Cómo este tipo de acciones coordinadas con el estado de Maryland Y también otras organizaciones van a impactar a la familia del Ecuador Ciertamente como usted debe conocer, es una cuestión de dominio público internacional El Ecuador ha venido afrontando una situación económica particularmente difícil Y en medio de esa situación irrumpió drásticamente en el Ecuador el tema de la pandemia derivada del coronavirus Lo cual afectó y desbordó en muchos momentos la infraestructura y las facilidades que teníamos Y el sistema de salud se vio en riesgo En ese momento además el Ecuador debió afrontar una muy seria situación Que fue el crack petrolero del precio del petróleo que cayó a menos 37 dólares del barril en un momento determinado Y obviamente el Ecuador al ser un país que depende fundamentalmente de sus exportaciones petroleras Le afectó de una manera indecible eso para el sistema económico, fiscal, macroeconómico del país En esa situación pues más los confinamientos, más el aislamiento derivado de las medidas dictadas por el Ministerio de Salud Y el Comité de Operaciones de Emergencia Pues también vino a producirse una paralización de la economía, del sector productivo Y obviamente eso afectó a muchas familias también vulnerables Muchas familias que a veces viven de sus ingresos diarios y se vieron afectados O era el ingreso o era la contaminación, un problema muy serio y una disyuntiva muy seria De modo que conversando con las autoridades y los amigos de Maryland Con las cuales ya habíamos venido nosotros en conversaciones antes de que se produzca la pandemia Habíamos venido conversando para estrechar las relaciones y afianzar algunas líneas de cooperación Pero sin embargo sucedió esto que afectó esta pandemia, que afectó al mundo entero Entonces hemos comenzado a trabajar junto con la oficina del Secretario de Estado de Maryland Y con dos fundaciones que son los instrumentos, las personas jurídicas operativas para la captación Y el manejo, administración y control de las donaciones Que son la Fundación The Healing Hands Foundation y la Fundación Equadent Estas dos fundaciones vienen trabajando y están a cargo de esta situación de administración y control De la captación de donaciones Y el Secretario de Estado, las oficinas del Secretario de Estado y el Consulado Obviamente estamos ahí para dar un punto de credibilidad, de seriedad a todo este proceso Habiendo unido este grupo de trabajo junto también con el National Law Enforcement Association Entonces para los defectos de carácter logístico Entonces hemos aglutinado y ha habido muchas personas de buen corazón Personas naturales y personas jurídicas Como por ejemplo aquí estamos en este recinto de Coco Cabana Estamos aquí, como ve usted, con una empresa cuyos propietarios son de origen ecuatoriano Que es la empresa Mr. Carr Y estamos todos trabajando por una sola causa ¿Cuál es la causa? Ayudar a mitigar de alguna manera, con un granito de arena Ayudar a mitigar la seria situación en que se desenvuelve el pueblo ecuatoriano al momento Por eso yo estoy como cónsul del Ecuador Sumamente agradecido con el Estado de Maryland Sumamente agradecido con la oficina del Secretario de Estado y del Secretario de Estado Adjunto Así como también con estas dos fundaciones que están trabajando a brazo partido Para hacer acopio de insumos sanitarios, de equipamiento médico y de alimentos Para poder ver si los mandamos ya hacia el Ecuador Antes de irnos a la primera pausa comerciales Quiero recordar que así es mi gente Llega usted gracias al patrocinio de supermercado USA.com Su supermercado a un clic de distancia Permítanos hacer la primera pausa comercial Ya regresamos Gracias por ver el video Antes nos visitabas en nuestra localidad de la 23 Pero ahora tenemos nueva casa Ahora somos Megamar Chilum Con mejores especiales Mejores ofertas Más de 50.000 pies cuadrados de productos Un mega parqueo Somos los mismos Megamar Chilum Si nos visitaste en el 2340 de la University Boulevard Ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road En el Chilum Shopping Center Ahora te esperamos en Megamar Chilum Porque somos los mismos East Coast Autos de Baltimore Tiene una gran variedad de vehículos Para toda nuestra comunidad hispana Trocas de trabajo Sedanes o camionetas familiares Listas para que te lo lleves a tu casa Solo necesitas tu pasaporte Tax ID Prueba de trabajo Y cuota inicial Visítanos Tenemos el vehículo que se acomoda a tu presupuesto Estamos en el 803 Eastern Boulevard Estrex, Maryland Llámanos al 410-686-1000 East Coast Autos Desde que era pequeña Mi mamá siempre me enseñó El arte de la cocina A preparar cada platillo Con dedicación y esmero Para mi familia Lo nuestro El sabor de tus recuerdos Más que abogados Una mano amiga En tus momentos difíciles Ya estamos de regreso Con todos ustedes Muchísimas gracias Por su amable sintonía Recuerde que si usted quiere conocer Otra fase de mi vida Síganme por todas mis redes sociales Que están apareciendo en pantalla Ahora continuamos con más De Así es mi gente Pasamos con el segmento de inmigración Con la experta La abogada Catherine Canto Hola Catherine ¿Cómo estás? Vamos a comenzar de una vez Mira La última vez que hablábamos El jueves No había mucha actualización De lo último que ha estado pasando Con migración Pero el viernes por la tarde Nos llegó Un email O una información ya oficial De parte del departamento de migración De las cortes Donde ellos estaban Posponiendo de vuelta Las cortes Que habíamos dicho Que estaban hasta el 12 de junio Ahora la han llevado Hasta el 27 de junio Lo que quiere decir Es que todavía Nuevamente Ha habido Otros movimientos Y cancelaciones Durante todo este mes de junio De las cortes Que son preliminares O la corte que se llama Master Y las cortes individuales Es importante Es importante que si usted tiene cortes En estos días Es bueno que usted sepa esto Sobre todo Comparte la información Y también Háblele a su abogado Porque su abogado Le va a tener Información Actualizada De cuándo va a ser la corte Lo normal es Que como hemos venido diciendo Cada vez que hay un cambio De 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 este sentido Siempre migración O la corte Se va a poner en contacto Con usted O su representante Para que por lo menos Diez días antes Pueda la persona Saber cuándo le va a tocar Su próxima corte Y de ahí entonces Poder ir y asistir Y así no perder La verdad Porque lo que sabemos Lo La consecuencia grave Que es de no ir a una corte Es de tener una deportación Así que por eso Estamos informando Para que también la gente No se sienta con tanto miedo Y mire De paso te digo Yo Yo realmente estoy muy de acuerdo Que hayan hecho esto Porque Nosotros Dentro de nuestros abogados Hablando Conversando De Preparándonos ya Para iniciar Las labores de la corte Porque no se sabía Que no la iban a extender También muchos de ellos Han expresado preocupación Porque Todavía no tenemos Todavía aquí en Maryland Es un hecho Que todavía El virus está bien Bien fuerte Sin embargo Imagínense Ir a una corte Es un salón Bien pequeño Donde se juntan Más de 30 40 50 personas Están unos pegaditos Al lado del otro Es imposible Mantener lo que es La distancia social Y sobre todo También Cuando uno está Frente al juez Al lado del fiscal Uno sentado Al lado de su cliente En un espacio Tan pequeñito Es muy muy difícil Controlar eso Además que usted no controla Quién entra y sale Dónde estuvo Dónde no estuvo Si tiene el virus O no tiene el virus Entonces yo entiendo Que todavía había Dentro de los abogados Mucha mucha preocupación Y dentro de los clientes También De cómo llegar A las cortes Y verse obligados A tener que enfrentarse O decidir O me dan una deportación O me dan O posiblemente me contagio Así que gracias a Dios Que las autoridades De migración Tomaron la decisión De extenderlo un poco más Y esperando en Dios Ya que para julio Las cosas Vayan mejorando Entonces ya Debería todo De volver De vuelta a la normalidad Al menos Que ellos decidan Nuevamente Posponerlo Pero tú sabes Que Gerardo En cuanto a USCIS Que es diferente En la migración En el departamento De ciudadanía Y de migraciones Aquí Donde se mandan Todas las solicitudes Donde las personas Van a ir Que son los lugares Las oficinas locales Estas van a abrir El día 4 4 de junio O sea Estamos hablando Que ya A finales de esta semana Ellos están pensando Abrir Entonces Hasta ahora Han dicho Que no van a posponer O no van a seguir Moviendo Lo que es El abrirlo O la clausura Básicamente Y lo que van a hacer Es que van a tener Más control Más estricto De la cantidad De personas Que pueden ir Si normalmente Atendían 10 Por ejemplo Van a reducirlo A la mitad También Las personas Ya no pueden ir A cuando quieran Tienen que estar Solamente 15 minutos Antes Solamente va a poder ir Su representante Va a poder ir La persona Que tiene que estar ahí Y aún El intérprete Lo tiene que tener Por teléfono No lo puede traer Porque igual Cuando uno entra En migración Uno va a esas citas Que tiene Ya sea para entrevista O para Hacerse las huellas Es un lugar pequeño Entonces igual Ahí no hay manera De cómo usted Mantener la distancia Entonces Dijeron que si Lo van a retomar Van a abrir De vuelta Porque hay mucha gente Con mucha preocupación De que los casos Se le han atrasado Porque no tienen No han podido ir La cita Entonces tengo que ir Tengo que llamar Para hacer la cita No No la tiene que hacer Ellos mismos Se van a encarar De enviarle Otra carta Dándole una nueva cita Cuando tienen que volver Incluyendo la cita De la biométricos Que son para tomar La huella La cita De las entrevistas De migración Ahora si la persona Tiene No Le habían indicado Que tenía que hacer Una cita O algo O por ejemplo Pidió un infopass Que eso son muchas veces Las personas que piden Solicitan Hablar con un oficial Pues tendrían que llamar Al Al sistema Telefónico Para hacer sus citas Y obviamente Yo me imagino Que va a estar sumamente Ocupada Y la cita Va a ser muy limitada También Pero por lo menos Ya sabemos Que la corte Se extiende La cancelación Hasta el 27 de junio No va a haber cortes Que son preliminares O masters Ni individuales Por ese tiempo Pero migración Y USCIS Si va a comenzar A abrir al público A partir del día 4 de junio Así que estemos pendientes Con eso Y de los cambios Que ellos van a estar Dando información Le van a escribir Incluso en la cartita De que Que tienen que tomar En cuenta Para venir a una entrevista Gracias Katherine Por toda esa información Nos vemos la próxima semana Continuamos con más Los guatemaltecos Están saliendo De las casas A vender Sus servicios Y productos A pesar Del miedo De contagiarse Con el coronavirus Nuestro corresponsal Cecilio Martínez Nos amplía Gracias Cicela Por este cambio Hoy queremos Traerles una historia Importante De como los guatemaltecos A pesar de tener El riesgo De contraer El coronavirus COVID-19 En Guatemala Están empezando A salir de sus hogares Para poder llevar El pan De cada día A las mesas En su hogar Sinceramente El primer mes Fue el más difícil Porque si Casi no estuvimos Produciendo absolutamente Nada Bajamos A tal vez Producir un 10% Ya después De que el presidente Amplió el toque de queda A las 6 de la tarde Ya tal vez Volvimos a un horario Más normal Entonces ya hubieron Más pedidos Se elevó un poco Más el trabajo No es la misma cantidad Que sacábamos Sin estos problemas Pero logramos Pues sacar el trabajo Pues si se da cuenta Aquí no somos muchos O sea realmente Estamos como unos 6 Lo que hemos hecho Es pues Tener el gel Que es lo que se dice Como que primero En la entrada Pues tenemos La alfombra Que tenemos ahí Con gel Y cada vez Que sale alguno Pues ya viene A desinfectarse Limpiamos con cloro Todas las mañanas Y también las mesas Verdad Están desinfectadas Sinceramente No hemos bajado Los sueldos Porque pensamos Pues en el trabajador Verdad Que cada quien Tiene su necesidad Y con lo que va saliendo Se les va pagando Verdad Así que una buena Administración De parte De nosotros Verdad Es lo que nos ha ayudado También a mantener Pues la empresa Porque si no hubieran habido Unos ahorros anteriores Pues no estaríamos De pie ahorita Le comento Fíjese que Yo llegué A estar como que Al cargo Porque mi papá Tiene cáncer Entonces él Tuvo que seguir El tratamiento Y por esto Del coronavirus Pues ya no es posible De que él Se encuentre al frente Entonces sí me tocó A mí pues aprender De todo un poco Y sacar adelante Pues a A mi familia Y a mis trabajadores Doña María Aquí en la placita Aquí tengo 40 años De estar Aquí crecieron mis hijos Aquí se fueron con su marido Aquí vivimos todo Está silencio Hoy ha bajado mucho No como Cuando había camionetas Se vende un poquito Ahora ya no No se ha bajado mucho A la venta Para toda clase Mira Así como la almanca Sirve para tomar Para la inflamación Para limpiar las arterias Y el romero Sirve para zancudo Y el eucalipto Para todo eso También el siete mondes Para baño La ruda Para la presión Así como hay Lantén La genjo Sirve para los cólicos Lantén sirve Para inflamación También Ahí tenemos Plantas medicinales También Para toda clase También Nosotros le quedamos La verbena Y la casca de quina Y también le damos Así Té de limón Y las tres puntas Ese es Directamente Para ese virus Que hay Sí Porque ese Más que todo Lo elimina Lo elimina Y cuando usted Tiene mucha fiebre Y la tos seca No se le quita Toma ese Se le quita todo Tengo cuatro hijos Y tengo que ver Que hay que hacer Por ellos Para seguir luchando Para darle de comer Así como ahorita No los traje Los dejé en la casa De las cuatro de la mañana Cuatro de la mañana Cuatro y media Y ahí me vengo Pidiendo Así como ahorita Que no hay buses Pidiendo jalones ¿Verdad? Para de la calle Ahí de San Pedro A Zacatepec Para la terminal Y ahí de la terminal Me vengo caminando Para acá Cuando no encuentro Carre Pues a caminar Así como la ida A veces me dan Un jalón De aquí al periférico Si encuentro buses Y si no De ahí Me voy caminando Hasta la plaza Florida Todos tenemos derecho A ganarnos la vida El coronavirus COVID-19 Vino para quedarse En el mundo Y por supuesto En Guatemala Pero los guatemaltecos Estamos luchando Día a día Para poder reactivar La economía Y sobre todo No perder la esperanza Con imágenes De José Vázquez El apoyo De Ángel Martínez Les saluda Como siempre Su amigo productor Cecilio Martínez Y ahora volvemos Con ustedes Allá Nuestros estudios centrales En los Estados Unidos Muchas gracias Cecilio Por toda esta información De Guatemala Nos vamos Al Salvador Donde la embajada De los Estados Unidos En la República Del Salvador Entregó oficialmente 250 ventiladores médicos Para continuar La lucha Contra el coronavirus Veamos Esta donación Representa El espíritu De generosidad Del pueblo Estadounidense Y también Los fuertes lazos Que nos unen A todo nivel Nuestros gobiernos Y nuestra gente En nombre del presidente Donald Trump El embajador De los Estados Unidos En El Salvador Entregó oficialmente Al presidente Nayib Bukele El primer donativo De 250 ventiladores mecánicos Para continuar La lucha Contra el COVID-19 Hoy Mi gobierno A través De la agencia De los Estados Unidos Para el desarrollo Internacional O USAID Está donando 250 Ventiladores Mecánicos Portátiles A El Salvador Lo cual Representa Una donación De más de 3 millones De dólares Los ventiladores Fabricados En Estados Unidos Son equipos médicos Especializados Y de última generación Que se utilizan En hospitales Y otras instalaciones Médicas Para ayudar A los pacientes Que tienen problemas Para respirar El aporte Según dijo El mandatario Salvadoreño Salvadoreño Se logró Con una llamada Telefónica Entre ambos Gobernantes El pasado 24 de mayo Esta donación Es producto De una llamada Directa Que tuve Con el presidente Trump Me acompañó El embajador Johnson En esa llamada Y hablamos De la necesidad De El Salvador Él incluso Pues el presidente Trump Está consciente De que Estados Unidos Como mencionó El embajador Johnson Está luchando Contra esta pandemia Probablemente En un nivel Más crítico Incluso Que el nuestro Ahorita Recuerdo Que en la llamada Le voy a decir Una infidencia No sé si el embajador Pero le voy a decir En la llamada El presidente Trump Me dijo ¿Cuántos ventiladores Necesitan? 100 Y yo le dije No, tal vez Un poquito más de 100 Me dijo ¿Cuántos? Y yo le dije Bueno No sé Tal vez Por ahí Por los 500 Y entonces Me dijo Bueno Tenía listos 100 Para regalarte Pero Vamos a hacer Lo posible Para acercarnos Lo más Al número De 500 Que me estás pidiendo A los Dos días Creo Aproximadamente Menos Creo que el día siguiente En la noche Por 36 horas Tuvimos una llamada De la Casa Blanca Para decirnos Que nos habían autorizado Un primer envío De 250 Y estamos viendo De otro Envío más A precisar El número Aún Este primer lote Se utilizará En la nueva Unidad De cuidados Intensivos Del Hospital Rosales Donde el embajador Ronald Douglas Johnson Hizo la entrega Oficial La donación De los 250 Ventiladores Portátiles A El Salvador Se realizó Por medio De la Agencia De los Estados Unidos Para el Desarrollo Internacional USAID Lo cual Representa Una donación De más De 3 millones De dólares En las nuevas Instalaciones De cuidados Intensivos Del Hospital Rosales En El Salvador Baltasar Ventura La situación En El Salvador Está crítica Con el coronavirus Y también Con las tormentas Tropicales Yo espero Que cada uno De ustedes Y su familia Se encuentren bien En estos momentos Tan críticos Permítanos Hacer otra Pausa comercial Regresamos En tan solo Minutos Desde que era pequeña Mi mamá Siempre me enseñó El arte De la cocina A preparar Cada platillo Con dedicación Y esmero Para mi familia Lo nuestro El sabor De tus recuerdos Encontrar estacionamiento Buscar el precio De un producto Hacer largas filas Y más Todos esos problemas Se acabaron Llegó a supermercado USA.com La manera más fácil De comprar En tres simples pasos Escoge tus productos Pagas Y recibes tus pedidos A domicilio Supermercado USA.com Tu supermercado A un clic De distancia $1.9 Y una pqueza Y otra pqueza Y otra pqueza Más que abogados, una mano amiga en tus momentos difíciles. East Coast Autos de Baltimore tiene una gran variedad de vehículos para toda nuestra comunidad hispana. Trocas de trabajo, sedanes o camionetas familiares listas para que te lo lleves a tu casa. Solo necesitas tu pasaporte, tax ID, prueba de trabajo y cuota inicial. Visítanos, tenemos el vehículo que se acomoda a tu presupuesto. Estamos en el 803 Eastern Boulevard, Essex, Maryland. Llámanos al 410-686-1000. East Coast Autos. Antes nos visitabas en nuestra localidad de la 23, pero ahora tenemos nueva casa. Ahora somos Mega Mar Chilum. Con mejores especiales, mejores ofertas, más de 50.000 pies cuadrados de productos. Un mega parqueo. Somos los mismos, Mega Mar Chilum. Si nos visitaste en el 2340 de la University Boulevard, ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road. En el Chilum Shopping Center. Ahora te esperamos en Mega Mar Chilum. Porque somos los mismos. Ya estamos de regreso con todos ustedes. Muchas gracias por su amable sintonía. Recuerde que para hacer sus compras básicas, visite supermercadosusa.com, su supermercado, a un clic de distancia. Continuamos con más de Así es, mi gente. Dos comunidades indígenas se han peleado a lo largo de la historia por un decreto territorial. Para evitar que continúen estos conflictos, el gobierno de Guatemala ha implementado un decreto. Cecilio Martínez nos amplía. Muchas gracias, amigos de Así es, mi gente. Y se le da gusto de saludarte. Hoy queremos comentarles que una disputa que lleva más de 100 años por un diferendo territorial entre las comunidades de Santa Catarina, Iztahuacán y Nahualá, en el departamento de Zololá, al occidente del país, ha dejado a lo largo de los años mucho sufrimiento y dolor. Por tal motivo, el presidente de la República decretó un estado de sitio para poder salvaguardar la vida y la seguridad de estas comunidades indígenas. Se ha publicado en el Diario de Centroamérica el Decreto Gubernativo 10-2020, el cual establece el estado de sitio para los municipios de Nahualá, Santa Catarina, Iztahuacán y Santa Lucía, Utatlán, todos del departamento de Zololá. Esto es como consecuencia de los enfrentamientos que se han suscitado entre los pobladores de los municipios de Nahualá y Santa Catarina, Iztahuacán. Como gobierno, estamos comprometidos con la gobernabilidad, la seguridad y el bien común de todos los guatemaltecos. Es urgente recuperar la gobernabilidad en la zona para proteger la vida, pero sobre todo, esclarecer los últimos sucesos. Gracias por la oportunidad de poder informar a nuestros con nacionales migrantes a través del medio de comunicación, así es mi gente. Comentarle que el señor presidente constitucional de la República ha decretado un estado de sitio en los municipios del departamento de Zololá, de Santa Lucía, Utatlán, Santa Catarina, Iztahuacán y Nahualá. Esto derivado de los hechos de violencia que recientemente se han llevado a cabo en estos municipios. De acuerdo con la ley de orden público, pues el señor presidente va a ejercer sus funciones a través del señor ministro de la Defensa Nacional en estas municipalidades, mientras dure el estado de sitio, el cual debe ser aprobado y de hecho ya fue aprobado o fue ratificado por el Congreso de la República. Las libertades constitucionales que están siendo limitadas en este estado de sitio son la libertad de acción, la libertad de locomoción, el derecho a manifestarse y la tenencia y portación de armas de fuego. El Ejército de Guatemala está llevando a cabo una misión muy, digamos, puntual en relación a lo que se está haciendo acá. Nuestro trabajo es brindar un ambiente estable y seguro para que las autoridades jurisdiccionales, sea la Policía Nacional Civil o el Ministerio Público, lleven a cabo las investigaciones de los hechos de violencia que se han realizado en este lugar y lo más importante, que pueda regresar la gobernabilidad a estas comunidades. Todo esto en el marco del respeto, el estricto, el respeto de los derechos humanos en esta área, en las operaciones que llevará a cabo el Ejército, pues son de protección y serán las autoridades jurisdiccionales quienes informen. A la fecha se han llevado a cabo allanamientos, se ha confiscado armamento ilegal, también algunos explosivos y esperaríamos que lo más importante para nosotros es que ya no exista más violencia entre estas dos comunidades que tienen un litigio de muchos años. Ayer me movilicé a varios municipios. Lo primero que quiero manifestar es que recibimos de ellos la complacencia por haberse decretado el estado de sitio. Haber tomado esta medida ha permitido que se devuelva mucho la paz, la tranquilidad a esos municipios. Las personas están mucho más complacidas de que pueden salir sin ningún problema y por eso esperamos que el Congreso de la República ratifique este estado de sitio en el que incluso los pobladores y las autoridades allá nos han pedido que, si es el caso, se pueda extender más tiempo. En los procesos de diálogo se tomen decisiones serias, que no se quebranten con el paso del tiempo y, asimismo, que ellos puedan ejercer un mayor control dentro de sus municipios con la ayuda de las fuerzas de seguridad del gobierno a efecto de identificar a aquellas personas que puedan, al margen de la ley, estar generando este tipo de situaciones que ponen en riesgo la vida de las personas. Es muy importante realmente que los acuerdos que se alcancen en las mesas sean respetados por todos los pobladores. El estado de sitio, implementado por el gobierno de Guatemala, ya ha rendido sus frutos. Se han logrado, por supuesto, la captura de las personas que han estado incitando a la violencia en las comunidades de Santa Catarina, Ixtahuacán y Nahualá, en el departamento de Zorulán. El vicepresidente de la República ya ha entablado una mesa del diálogo para lograr la paz y la concordia en estas comunidades indígenas. Les saluda desde Ciudad de Guatemala con imágenes de Ángel Martínez, como siempre su amigo y periodista Cecilio Martínez. Ahora volvemos a nuestros estudios allá en los Estados Unidos. Nos vamos hasta El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele, luego de reunirse con los alcaldes y algunos diputados, lo hizo también con los dirigentes sindicales. Veamos. El ingreso a estas instalaciones del presidente de la República Nayib Bukele se reunió con dirigentes sindicales para conocer su valoración sobre las medidas tomadas contra la pandemia del COVID-19, ley de emergencia y la reapertura de la economía. Pero realmente esta pandemia le ha demostrado al mundo que el verdadero motor de la economía son los trabajadores. En el presente mes, el mandatario se ha reunido en casa presidencial con los alcaldes de los partidos, ARENA, PDC, PCN y GANA, pero también lo hizo con unos pocos diputados que atendieron el llamado. El pasado miércoles tuvo como invitado a los líderes sindicales, a quienes reconoció como los representantes del pueblo. ¿A dónde están las máquinas? ¿A dónde está la astucia, la innovación, la audacia? ¿A dónde está el capital? ¿Por qué no funciona solo? ¿Por qué están tan desesperados porque los trabajadores vuelvan a las máquinas? ¿Por qué están tan desesperados porque los trabajadores vuelvan a sus puestos? Aparentemente no era la innovación, ni la inventiva, ni las máquinas, ni los bienes de capital, ni el dinero lo principal. ¿Son importantes? Sí, claro. Un campesino puede producir más con una máquina que sin ella. El mismo machete es una máquina. Rudimentaria, pero una máquina. ¿Son importantes entonces todas las cosas que mencioné? Muchísimo. Muchísimo. Importantísimas. En la reunión, los sindicatos anunciaron al presidente que interpondrán una demanda en contra de la Asamblea Legislativa y la Sala de lo Constitucional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por supuestamente bloquear la declaratoria de Estado de Emergencia Nacional que viene del Ejecutivo. Que nuestro equipo de abogados, nuestro equipo jurídico con muchos compañeros aquí, hemos tomado la decisión, presidente, y queremos comunicárselo a usted y comunicárselo al pueblo salvadoreño. Que seremos nosotros los que vamos a presentar la demanda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado salvadoreño, particularmente en contra del órgano legislativo y el órgano judicial. Gracias. Los líderes sindicales expresaron su respaldo rotundo a las medidas tomadas por el mandatario para contrarrestar la pandemia y anunciaron su acompañamiento a la propuesta de ley de emergencia que defiende el gobierno. Pero nosotros queremos decirle que como mandantes que somos también de la Organización Internacional del Trabajo, venimos a dar ese respaldo al gobierno y por el contrario, nosotros también vamos a elevar, estamos preparando una queja ante la OIT de la ANEP por las acciones en las que ha incurrido en esta crisis de pandemia, despidos masivos. Nosotros le hemos dado en llamar, más que todos los trabajadores de la salud, como un eje del mal, algo así como un eje del mal. ANEP, sale lo constitucional, Asamblea Legislativa, como un eje del mal. Que no le importa la vida de nuestro pueblo ni nada, y no le importa dar los recursos que necesita el Ejecutivo para poder hacerle frente a esta pandemia. En la ciudad de San Salvador, El Salvador, Baltasar Ventura. Del 15 al 19 de junio estarán a la venta productos de emprendedores hondureños. Cecilio, amplíalos más esta información. Muchas gracias, Cicela, por este cambio. Hoy queremos saludarlos, pero desde Tegucigalpa, Honduras, con información importante. Como ustedes muy bien conocen, los hondureños son luchadores y, por supuesto, muy trabajadores, a pesar de esta adversidad que están sufriendo por este coronavirus, COVID-19, en toda Centroamérica. Queremos informarles que del 15 al 21 de junio se realizará la primera feria virtual para la cual los hondureños podrán vender sus productos y servicios de diferentes ámbitos, de tiendas, abarroterías, bisuterías, sombreros, zapatos, etc. para que ellos puedan promover y reactivar la economía nacional y así lograr agenciarse de fondos para reactivar la economía en Honduras. Veamos entonces la siguiente historia. Mi nombre es Cixi Real Jiménez Hernández, somos propietarios de jugos naturales la bendición y pues la verdad decidimos emprender en este negocio ya que fuimos despedidos de los trabajos ya con mi esposa y empezamos a vender por bolsitas en las calles a ver si compramos y la verdad que no nos funcionó entonces me viene una idea de entregar los trabajadores a domicilio empezamos acá compramos la máquina empezamos a trabajar en la casa y empezamos a repartir a domicilio y vimos que era mejor entregar a domicilio porque las personas no quieren salir de la casa entonces empezamos a vender lo que es naranja limón maracuyá y tamarindo estamos empezando a tener más clientes y queremos dar el mejor servicio queremos también tener la mejor calidad lo que es el sello del bote queremos también poner la etiqueta y seguir ahí sirviéndole a domicilio muchas gracias y esperemos darles el mejor servicio consumen los nuestros hecho en Honduras hecho en Honduras yo consumo local por la calidad del producto hondureño porque valoro el esfuerzo de la mano de obra nacional y porque me encanta el sabor catracho le invitamos a encontrar sus razones visitando la primera feria virtual de productos y servicios 100% hondureños del 15 al 19 de junio ingrese a emprendeguía punto se emprende punto hn y potencie la economía local disfrutando calidad catracha Honduras consume local Honduras se levanta nos preparamos a entrar a una nueva etapa de esta nueva realidad de la pandemia la apertura inteligente prudente de los diferentes sectores por etapas de la economía no ha sido fácil el COVID ha golpeado fuertemente a nuestro sector productivo a la generación de empleo miles de empleos se han perdido pero era y sigue siendo necesario el cuidado de lo más preciado la vida todo lo demás se recupera y así lo haremos lo haremos juntos en conjunto todos los sectores del país han venido trabajando propuestas del manejo inteligente de la pandemia y de la apertura de la economía hemos revisado y escuchado sus propuestas y entre todos existe un solo compromiso Honduras sacarla adelante y eso solo lo podemos hacer cuidando siguiendo todas las medidas de bioseguridad al pie de la letra entendiendo que la responsabilidad de la salud y la vida es personal de cada uno de nosotros de nuestra familia entramos a esta nueva etapa con el compromiso de cada uno de los sectores representados en la mesa multisectorial por velar por la salud de nuestra Honduras porque si nos cuidamos juntos avanzamos con el lema Honduras consume local se beneficiarán a más de 100 mil emprendedores de la mediana y pequeña empresa frente al impacto económico que ha generado el coronavirus en Honduras y por supuesto en Centroamérica con imágenes de Ángel Martínez les saluda como siempre su amigo productor Cecilio Martínez y ahora volvemos con ustedes a nuestros estudios de Así es mi gente gracias Cecilio los vemos la próxima semana ahora permítanos hacer la última pausa comercial pero antes de irnos les quiero recordar que Así es mi gente llega a usted gracias al patrocinio de Harina Más Sabrosa la harina que pasa de generación en generación ya regresamos con la recta final de su programa Así es mi gente desde que era pequeña mi mamá siempre me enseñó el arte de la cocina a preparar cada platillo con dedicación y esmero para mi familia lo nuestro el sabor de tus recuerdos East Coast Autos de Baltimore tiene una gran variedad de vehículos para toda nuestra comunidad hispana trocas de trabajo sedanes o camionetas familiares listas para que te lo lleves a tu casa solo necesitas tu pasaporte Tax ID prueba de trabajo y cuota inicial visítanos tenemos el vehículo que se acomoda a tu presupuesto estamos en el 803 Eastern Boulevard Essex Maryland llámanos al 410-686-1000 East Coast Autos Más que abogados una mano amiga en tus momentos difíciles antes nos visitabas en nuestra localidad de la 23 pero ahora tenemos nueva casa ahora somos Mega Mar Chilum con mejores especiales mejores ofertas más de 50.000 pies cuadrados de productos un mega parqueo somos los mismos Mega Mar Chilum si nos visitaste en el 2340 de la University Boulevard ahora estamos en el 2441 de la Chilum Road en el Chilum Shopping Center ahora te esperamos en Mega Mar Chilum porque somos los mismos ya estamos de regreso con todos ustedes para la recta final de Así Es Mi Gente recuerden de seguirnos por todas nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla váyanse a Facebook y busquen Así Es Mi Gente TV y regálenos un like ahora para nuestra recta final del programa les quiero presentar una conversación que tuvimos con una artesana considerada como la pionera de los muñecos de barro para los nacimientos de diciembre vamos a conocerla Llegar a los 92 años y seguir trabajando no es imposible hoy hablaremos con una mujer que se forjó trabajando el barro y que casi toda su vida ha fabricado muñecos que hoy son llamados tradicionales pero para muchos reconocidos como los muñecos de Navidad Doña Juana Eva Martínez Viuda de Sánchez inició esta labor a los 10 años y en su trayectoria ha ido viendo los procesos que Hilo Vasco ha tenido en el desarrollo de las artesanías pero ella después de 82 años sigue trabajando las pastorcitas y otras figuras rústicas ella comentó que en 1936 un grupo de Hilo Vasqueños fueron reunidos por Fernando Ramírez en 1936 e iniciar un trabajo en asocio de esos artesanos solo ella sobrevive cuando en 1936 la iniciativa fue de Fernando Ramírez entonces nos reunió a nosotros y fueron de la comadre Marta Rosales era ese grupo de nosotros así fue así fue como se comenzó como comenzamos a trabajar poniendo muñequitas así de muestra y después lo hacíamos nosotros comenzamos a hacerlo aprendimos ahora no hay una persona que directamente diga nosotros iniciamos con Nando Ramírez esta cerámica que ahora se ha crecido entonces como les digo de todititititas solo yo he quedado no hay otra solo yo solo la Eva Martínez ha quedado dentro de esa trayectoria doña Eva ha trabajado el barro haciendo lo que ha sido su vida y nos lo demuestra forjando una figura el trabajo y el tiempo que doña Eva ha realizado en la ciudad del barro es reconocido por María Estrada una mujer que también por más de 50 años se ha dedicado a este tipo de trabajo la nievita ella y su mamá su mamá hacía ollitas de barro y ella muñeco popular que es el rústico ella toda 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 la vida ha hecho muñecos de navidad es de las pioneras ella es anterior que mi persona es de las pioneras más viejas los nativos los nativos propios artesanos de acá de Hilo Vasco eran mi suegra María Natalia Estrada Margarita Herrera Margarita Herrera Doña Eva Martínez de Sánchez y la niña Minguita Herrera eran las cuatro propias propias nativas ahorita solo ha quedado Doña Evita Martínez solo ella durante años la ciudad de Hilo Vasco ubicada en el departamento de Cabañas ha sido reconocida por elaborar los muñecos de barro que se colocan en los nacimientos y donde no puede faltar la Virgen María San José el Niño Dios los pastores ovejas el burro el buey y los reyes magos esta ciudad ha evolucionado en los diferentes tipos de artesanía y que hoy se exportan a otros países y Hilo Vasco se ubica a 54 kilómetros de la capital San Salvador para Así es mi gente Baltasar Ventura Así llegamos al final del programa del día de hoy agradeciendo a cada uno de ustedes por su amable sintonía semana tras semana recuerden que si quieren conocer otra faceta de mi vida síganme por todas mis redes sociales que están apareciendo en pantalla en estos momentos ha sido un placer acompañarlos una vez más cuídense y protéjanse con su familia en su casita los veo la próxima semana hasta la próxima chau